¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a hacer una de las cosas que más miedo me da. Batallas 1 para 4. Las intento evitar porque, como sabéis, es muy difícil ganar, pero hoy vamos a por todas. Porque, chicos y chicas, queremos cuchillos, gema, en nuestro inventario. Así que hoy es día de jugársela. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que hay activo con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis, chavales, sorteo para depositantes de 10 dólares, que son 3 cuchillos. Depositantes de 25 dólares son 5 cuchillos y quedan muy poquitas plazas. Y el mega sorteo del mes, 5 gemas como las que vamos a buscar para aquellas personas que depositéis 90 o más dólares, en este caso por valor de 5500. Os recuerdo que si entráis en este sorteo, tanto al de 25 como al de 10 podéis entrar de manera gratuita, ya que, chicos y chicas, serían 13 cuchillos en total. Dicho esto, vamos a ver qué hay en Kidrov que nos interese. Porque, chicos y chicas, como sabéis, estoy buscando gemas. Además, la idea de conseguir mariposa emerald es una que está bastante presente en mi cabeza. Pero creo que va a ser como el objetivo del año. Al igual que la White Lotus nos ha costado una barbaridad, pues es imaginaros que es más dinero. Más allá del mariposa emerald, un Flipknight emerald estaría bien, pero me parece bastante caro para el cuchillo que es. Luego recuperar el estileto que tuve que vender para hacer el sorteo. Más allá, las dagas. Es que os digo y os soy totalmente sincero. Los talos no me interesa porque tengo el carambit. Bayonetta, tengo el M9 Zafiro. Bowie no me gusta, Cazador no me gusta. Los estileto, como os he dicho, sí. Las dagas me flipan unas dagas emerald que no son caras. 580 pavos me parece que está muy bien de precio. Lo he dicho, el Goodknife no me mola. Yo, chavales, Flipknife, estileto, dagas y mariposas sería mi objetivo. Si hay algún Black Pearl que se vea bien, hacedmelo saber en los comentarios porque a lo mejor hay algún cuchillo que el Black Pearl se vea mejor. Y en el Skin Changer, el otro día vi que había Wild... Fijaros, pero están en Minimalware, ¿eh? Aquí tenéis otra Wild Lotus y bueno, conseguimos la Kijabara, la Wild Lily creo que es una skin que nos falta también. Pero bueno, entre la Wild Lily, como digo también, por supuesto los objetivos de los cuchillos haremos barbaridades. A ver, tenemos 2.000 pavos. ¿Qué hacemos para empezar? Yo voy a escoger esta caja que me parece una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Esta caja, joder, fijaros. ¿Veis cómo tengo nombre de poner de equipo? Porque es 50% y soy feliz. Es cara o cruz. En este caso es un 25% de probabilidades de ganar. Esta caja me flipa porque suele soltar skin de vez en cuando de 100 pavos, que no está nada mal, la Masterpiece esa que vais a ver son 100 pavos. Y lo dicho, es una caja que creo que da bastante profit. Es una caja que os recomiendo, la verdad. Es de las mejores cajas. Por no decir, mira, lo voy a decir abiertamente. La mejor caja limitada de la historia. Pum. Ahí lo he dicho. AK Vulcan, 276 pavos. Es una caja de 40. Os recuerdo y fijaros todos los drops que está soltando. La Dark Water, 100 pavos. Absoluta barbaridad lo de esta caja, chavales. Sin lugar a dudas, probad suerte. Ojalá os vaya bien. Aunque sea en modo préstamo, ¿vale? Dale una oportunidad. Dicho esto, estamos bien jodidos, ¿no? Estamos bien, bien, bien jodidos. Conseguir dos drops como estos, sobre todo, es que la AK Vulcan le ha despegado. Dudo bastante que ganamos, pero la experiencia es lo último que se pierde. Batallas 1 para 4, chavales. Ya sabéis el peligro que tienen. Seca y streamers como Stacks. Tarifa que le meten muchísima caña a ese estilo de batalla. Yo soy más cagón. No os voy a engañaros, yo soy más cagón. Bueno, la FAM... Bueno, la Golden Coy la ha tocado a 134 pavos. Digo, a ver si con la FAM podemos remontar. Pero nada, muy difícil. Otra FAM más. Nos vamos a quedar al borde. Al menos me voy con la sensación que no era Underdog. 1688. Te cuadruplica. Esta caja es una absoluta maravilla. ¡Vamos por el bala primera! Vamos a darle a la Jaina. Una caja de 50 pavos que de vez en cuando suelta cositas. Creo que es peor que la que acabamos de probar. Vale, nos quedan 1000 pavos. Joder, tío. Es que estoy cagado. He puesto... No sé por qué pongo modo clásico. Si estoy más cagado, ¿qué otra cosa? Venga, va, chavales. Joder, qué miedo tengo. Vale, Wildfire. No está nada mal. Es muy buena skin. 65 pavos. Perfecto. Yo considero que, aunque esta es más cara, vamos a conseguir... O sea, ganemos o perdamos, ¿vale? Vamos a conseguir menos dinero que la de antes. Dicho queda, ¿eh? La de antes se ha salido 1600 pavos. Vale, la Sacuamarina ha cuidado con su estado. Vale, de momento no nos está yendo mal, chavales. De momento no nos está... Uy, la perversia se ha cuidado. 25. Uy, 108 pavos de Wildfire. ¿Qué cojones? No sabía que estaba tan... Tan arriba, tío. La Wildfire. Joder. Vale. Estamos como 40 pavos por encima, chavales. Uy, esa perversia ha cuidado el estado. Ahí lo tenemos. 118 pavos. Se pone en cabeza. A ver, nos podría tocar algo brilli brilli, ¿no? Algo que nos... Cuidado, otra vez. No me jodas. Vale, 26 pavos. Está cagado. 20 dólares de diferencia. Tres cajas, chicos y chicas. No podemos quedar segundos otra vez. O sea, segundos otra vez me pego un tiro en los huevos. 20 pavos de diferencia. Por favor. Cuidado. Depende del estado. ¿Vale? Cuidado. Bien, ¿no? ¡Pagadad! ¡Conseguimos ganar una batalla! Yo de aquí ya me voy con Z. Y lo que os he dicho. 1.400 pavos. Es que la caja de 40 es una barbaridad. Es una barbaridad, tío. Esa puta caja. Y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer Pirate Swap. Una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas. Una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito. Que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis. Pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Tío, Grouching Teacher, 575, 4 jugadores. Y ya que hemos ganado toca Underdog, ¿no? Tocó un poquito de... Vale, 1.400 pavos. Hemos empezado con 2.000. Por lo tanto, chavales, si ganamos otra, que es jodido de cojones, podemos estar bien. Ya va. Acasimov, 37 pavos, bueno. No estamos muy lejos. 157. Esta caja... Buah, la P150, esa, cuidado. 35. Bueno, vale. Perfecto. Esa Golden Quake de puta madre. Tío, el problema de la Golden Quake es que se nos... Cuidado con esa. 80 pavos, tío. La M4A4, esa que no quería nadie, se ha revalorizado una barbaridad, tío. 175. No pienso que estemos tan mal. No pienso que estemos tan mal. Voy a coger esa P90. 42, vale. Ok. Hay dos que creo que ya están fuera. Objetivo, Scripe, saca algo por tu madre. A mi imagen, ¿no? Scripe, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Es lo mismo, ¿no? No, se está tocando lo mismo todo el rato, pero es imposible remontar. Por favor, algo. Eso ayuda. Hostia, me toca la Shemov. Me toca la Shemov, chicos. Estamos fuera. Le he tenido que tocar una barbaridad a Scripe. La P50 en muy buen estado tendría que ser. Pues, chicos, nos vamos a quedar en... Cuidado. Ay, sabía que valía mucho. Volvemos a quedar en segunda posición, tío. Nos quedan 556 dólares para hacer la última batalla. O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, voy a hacer 10 de la mía. Y, chavales, voy a poner... O sea, he quedado dos veces segundo y una primero. Voy a volver a poner esto, tío. Bueno, no, he quedado tercero. Claro, he quedado, claro. Tercero underdog. Bueno, yo me entiendo. O sea, ya mi caja, 70% probabilidad de perder, 30% de ganar batalla 1 para 4. Lo que significa, chicos y chicas, que es muy jodido ganar. Vale, la Blues por si nos toca, por encima. Si nos toca el Falcon sería increíble, ¿eh? Vale, más o menos empatamos, entiendo. Ok. Queremos Akash, queremos Falcon. Joder. Esta tiesa mi caja, ¿eh? De momento, 4 drops en 4 tandas. 263. Si nos toca un Akash, estamos bien. Estamos por encima. ¡Oh! Vale. Eso es buenísimo. Pero creo que si le toca algo al segundo o al tercero, igual nos ganan. Y no lo sé. ¡Vale! Por favor. No me jodas. Vale, ese me vale, ese me vale. 269. Vale. Que toca algo al cuarto no me gana. El segundo sí me gana. ¡Ay, Dios mío! Por favor, mi caja, no me troles, ¿eh? No me troles. He perdido. Le acaba de tocar lo único que hacía que íbamos a perder. ¡Hostias! ¡Qué host... ¡Buah! Era ganar. Podemos hacer algún upgrade para ver cómo remontamos esto. Podemos hacer algún upgrade, chicos. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a ver hasta aquí. 72%. 72%. Por favor, se va a pasar. Soy un desgraciado. Definitivamente. Soy un desgraciado. ¿Qué cojones? ¿A un 70% la palmo? A ver, me interesa este más. ¡Que la palmo otra vez! ¡Eh! Tío, que iba a ganar y me toca el Falcon ese y me destroza. Y ahora estoy haciendo upgrade, que es mi perdición. Bueno, y vamos por un gema, ¿no? Pero es que los Bowie no me molan. Esto, 34%. Enviadme suerte, chicos. No lo quiero ni ver. Han sido dos izquierdas, chat. Alguna vez a la derecha. 3, 2, 1. Por favor. ¡Salvados! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡No vuelvo a hacer un 1 para 4 en la vida! ¡Joder! Ya lo haremos en algún reto. Pero qué puta salvaza. En fin. Nos vamos con este mariposa, que es una barbaridad. Con esto me despido. Os recuerdo todos los sorteazos que tenéis, chicos y chicas, en la descripción. Cuidaros mucho. Y os deseo un feliz fin de semana. Nos vemos esta tarde, por cierto, con apertura de llaveros. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!